Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Kari y bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy mis amores vamos a estar haciendo estas hermosas lolitas o lacitos o balacas, como ustedes le llamen. Aquí Brianita tiene una puesta, ya tengo una y esto lo que vamos a estar haciendo reciclando tela, así que estén muy atentos. Pero antes de empezar mis amores yo les invito a que se suscriban pinchando el botoncito rojo y activando la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Dicho esto comencemos. Y lo que vamos a estar necesitando son dos pedazos de tela de 50 centímetros de ancho por 18 de alto. Aquí no enfoca muy bien el tamaño de la tela pero estas son las medidas y también vamos a necesitar un pedazo más pequeño de 28 de ancho también por 18 de alto. Lo primero que vamos a hacer es tomar la tela más grande y vamos a doblarla a la mitad del lado al revés. Ahora tomamos por una de las puntitas y con un hilo y aguja del mismo color de la tela o un color que se asemeja a la tela vamos a empezar a coser en puntadas pequeñas. Y ya está. Gracias por ver el video. Y así vamos a coser hasta el final. Ya cosido, como pueden darse cuenta, vamos a voltearlo del otro lado. Y ya estando volteado así de esta manera, vamos a unir las dos partes al revés, así como la estoy uniendo. Y vamos a coser esta partecita de aquí. Y ya vamos a coser esta parte. Vamos a doblar del lado derecho, así. Y ya nos quedó este primer paso. Ahora vamos a necesitar el pedazo de tela más pequeño. Y también vamos a doblarlo a la mitad, por supuesto, del lado al revés de la tela. Y vamos a empezar cosiendo desde aquí. Y a medida que vayamos cosiendo, no vamos a coser recto, sino circular. Miren muy bien. Miren. 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 ¿Cómo pueden darse cuenta? Estoy cosiendo en forma circular. así vamos a seguir cosiendo no importa como quede la verdad estamos tratando de hacerlo circular una vez hayamos terminado la forma circular vamos a seguir cosiendo recto y a la mitad vamos a dejar un espacio de 1 o 2 centímetros y seguimos cosiendo recto y lo mismo que hicimos del lado derecho lo vamos a hacer del lado izquierdo ya cosido así vamos a tomar unas tijeritas y vamos a recortar toda la tela que sobra ahora lo que vamos a hacer es por el espacio que dejamos a la mitad vamos a voltearlo y y y y Ya volteado lo que vamos a hacer es unirla a la balaquita y del lado de la costura así de esta forma aquí en este lado donde cosimos vamos a meter la tela que va a dar forma de lazito y vamos a hacer un nudo normal pero para que quede el nudo mejor vamos a currucar esta parte de aquí la currucamos y hacemos el nudo solamente es un nudo normal un solo nudo y apretamos muy bien y le vamos dando la forma de lazito vamos acomodando y listo corazones ya nos quedó esta balaquita de lazito también son llamadas lolitas y quedan muy bonitas miren que es muy fácil de hacer puedes hacer reciclando cualquier camiseta y te van a quedar unas balacas muy bonitas si lo intentas por ti misma este es el resultado espero que este vídeo te haya gustado mucho y lo intentes hacer ahora que estamos en casita y aquí hice este otro modelito que viene aquí debajito la verdad son muy fáciles de hacer así que pues nada corazones esto ha sido todo por hoy espero este vídeo haya sido de tu agrado si fue así no olvides dejarme tu iber me da like y dejarme tu comentario aquí debajito diciéndome qué tal te pareció este vídeo yo los amo con todo mi corazón y les bendiga y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo bye